Una especie ancestral, ejemplo de identidad y cultura peruana, vive entre nosotros. Perteneciente a la familia de los cánidos, este perro que sobrevivió a la marginación y a la casi extinción de su población, posee una historia ancestral de miles de años atrás, donde diversas culturas prehispánicas, especialmente las de la costa norte peruana, consideraban a esta especie como milagrosa y sagrada, pues se pensaba que este animal tenía propiedades curativas y medicinales, esto debido a que la temperatura del perro sin pelo del Perú era superior a la de los humanos, que al entrar en contacto directo con la piel del también llamado viringo, serviría como medio para tratar enfermedades de naturaleza fría como el reumatismo o el asma. Además, esta especie era incorporada en los sacrificios de los diversos rituales y ceremonias de estas culturas precolombinas, pues no solo servían como animales de compañía, sino también como guías espirituales hacia el otro mundo. Es por ello que podemos ver representado al perro sin pelo peruano en la iconografía del antiguo Perú, a través de cerámicas, vasijas o huacos de las culturas lambayeque, chimú, chancay o inca. Pero este trato sagrado del perro sin pelo peruano cambió desde la llegada de la colonia española a América, ya que fue desplazada por otras razas traídas de Europa, más fuertes y cazadoras. Ante esto, los colonizadores persiguieron, asesinaron y prohibieron durante toda esta época a los perros viringos, pues los consideraban enfermos, malignos y de traer mala suerte, relacionándolo como un instrumento de brujería utilizado por los indígenas, evitando así su reproducción. Durante siglos, el perro sin pelo del Perú fue olvidado y marginado en las calles. Atrás quedó el tiempo en que era venerado y tratado con privilegio por los pueblos del Perú antiguo. Es entonces que a partir de la iniciativa de diversas instituciones y personajes como el doctor Pedro Baez, que poco a poco se recupera el prestigio del perro viringo, redescubriendo y rescatándolo de una inminente extinción. Siendo el 12 de junio de 1985 una fecha clave en la que esta emblemática especie obtiene su registro en la Federación Sinológica Internacional, reconociéndolo como un perro de raza pura o primitiva, por lo que quiere decir que sus características genéticas no han cambiado en miles de años de existencia. El perro sin pelo del Perú hoy goza de reconocimiento nacional e internacional, sinónimo de velocidad, fuerza y atletismo. Su postura, esbelta y armoniosa, es acompañada de una temperatura corporal superior en 3 grados en comparación a la humana. Esta ausencia de pelo surge a raíz de una mutación de carácter natural del gen FOXY3, que produce también otros síntomas como la ausencia de algunos incisivos o el crecimiento acelerado de las uñas. Un dato muy importante a tener en cuenta es la existencia del perro peruano con pelo, siendo una variante directa del perro sin pelo del Perú, ambos portadores del gen FOXY3. La variante con pelo tiene un gen recesivo, esto quiere decir que el gen no está modificado o mutado, mientras que la variante sin pelo posee un gen dominante que produce por lo tanto al perro sin pelo. Siendo común que en una camada de perros peruanos haya tantos ejemplares sin pelo como con pelo, la fisonomía del perro peruano con pelo es la misma que la de la variedad sin pelo. Esto quiere decir que ambas poseen la cabeza en forma de diamante, orejas erectas en atención, espalda recta, cola completa, y la relación entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo es de uno a uno formando un cuadrado, diferenciándolo así del solo escuincle, una raza de origen mexicana muy parecida a la del perro sin pelo del Perú, que presenta una forma más rectangular y alargada. En la actualidad, la protección que existe a esta raza, patrimonio de la nación, se ha extendido en el territorio. Así se sabe, por ejemplo, que todos los museos de la costa peruana deben contar con una pareja de perros peruanos sin pelo. Como una forma de integrar a esta milenaria especie en sus circuitos de exposición, aunque es importante mencionar que aún falta una mayor difusión de esta ancestral especie, pues Gualabuiza pudo constatar que este tipo de razas, aún en la actualidad son abandonados desde pequeños por sus dueños sin un destino cierto y seguro, por lo que acudimos a su rescate para que posteriormente sean adoptados y tratados como corresponde. El perro peruano ha recorrido un largo camino y ha experimentado un extenso periodo de menosprecio, pero esa situación ha podido cambiar en gran medida, pues esta especie ha sabido ganarse el corazón a través de su apacible y juguetón comportamiento. Hoy, el perro peruano forma parte de esa cultura que nos transporta al pasado y enorgullece el presente. Continuemos difundiendo esta singular especie, símbolo de identidad peruana. Gualabuiza Gualabuiza Gracias.